Como Como te hago entender que a nadie extraño más que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima, como lo hace tu ausencia Como te hago entender que a nadie extraño más Como te hago entender que mi vida sin ti es solamente tiempo que pasa sin ti Como te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir Como te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás Como te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Como te hago entender que es más fuerte que yo que no quise de ti enamorarme Como te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir Como te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir Como te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás Como te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Como te hago entender que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Como te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua para vivir Como te hago entender y qué más puedo hacer Para complacerte todo lo que te digo No rato convencerte de cantar esta canción Y no sabes que te vicio chica Como te hago entender, como te hago entender Este sabor amargo que crece en vivo Que se vicio de ti que no puedo romper Como te hago entender, como te hago entender Estoy entregado a ti cuerpo entero Y no te logro convencer Como te hago entender, como te hago entender Porque no dejas que besen tus labios y que mi delirio Te embriague de amor Como te hago entender, como te hago entender Quíreme y verás que de quererme Me grita, nunca te arrepentirás Me grita, nunca te arrepentirás Me grita, nunca te arrepentirás Si yo te doy lo que pides mi vida Tertura y placer Que te traje mucho cariño Quíreme y verás que de quererme Y cuando te vas en las noches Quiero tu arma esperando por ti Quíreme y verás que de quererme Quíreme y verás que de quererme Después que aún no vive Venta que se digan Pero que fuerte no más Que yo te haga entender Que no hace cuenta que todo es mentira Que nada, nada, nadie te es verdad Porque tu rezo Yo te doy mil gracias La lección me viva el pelo ¿Qué tal amigos? Les saluda Oscar Lee Si te ha gustado el video Regálame un pulgar arriba Deja tu comentario y comparte Aquí les dejo mis redes sociales Para que me sigan Allí estaré publicando más videos Música original E información sobre nuestros shows Abrazos familia Y nos vemos en el siguiente video Música